Hola que tal chavales, bienvenidos Infoes, estamos en el Mobile World Congress Estamos grabando con la cámara Panasonic, no recuerdo el nombre, es que los nombres de las cámaras, el modelo no lo recuerdo Os dejo un enlace en la descripción y vamos a entrar ahora en el Mobile World Congress Es el día 1, bueno ya hemos comido, ya esta mañana hemos grabado algunas cuantas cosas Y hemos ido a comer ahora, aquí tengo a Emilio, hola Emilio, a Joaquín Hola que tal Y vamos a grabar la entrada para que veáis como se entra el Mobile Creo que es para ya, ah no, perdón, es que estoy un poco perdido Todavía nos perdemos y no volvemos Pero ahora voy a grabar como es la entrada, como se entra el Mobile Porque tenemos una presentación de Wiko a las 4 de la tarde Y mañana hemos quedado con Panasonic que nos va a enseñar pues algunas cosas Algunos modelos de un porter que han sacado para trabajar en la construcción Para trabajar en, para las obras, es como resistente al agua, al barro, al polvo, a todo Tienen también como una tabla así como muy, muy, muy resistente Son para, para profesionales, para la guerra y para cosas así Y algunas cosas que nos han enseñado, de caparates, con luces, una... Tendremos que verlo de otro lado tranquilamente porque son muchas cosas Entonces mañana hemos quedado con ellos para que nos hagan una pequeña demo, un demo no, Que nos enseñen un poquito lo que presentará este Mobile World Congress 2017 Y nada, veréis vídeos así e intentaré grabar tres Hoy día uno, día dos y día tres del Mobile World Congress De todas las cosas que se han presentado Ayer fue domingo, se presentó Samsung, presentó una tabla S3 Tab Y presentaron dos, dos books Que vienen siendo como una tabla con Windows 10 Que se le pone un teclado y es de tipo portátil También presentaron el Huawei P10 y P10 Plus Se presentó también Nokia, creo que ha presentado el mítico 3310 Pero es un poquito más fino y vale 40 y algo de euros, 45 Se presentó también el Nokia 3, Nokia 5 y Nokia 6 He probado hasta mañana el Nokia 6, el Nokia te ha dado un poquito El LG G6, que yo creo que es lo mejor que ha presentado ahora mismo El LG G6 es una de las mejores cosas que ha presentado De lo que he visto, junto con Nokia, yo creo que sería el smartphone lo mejor Y el Yoniq, que por fin tiene Google Play instalada y también tiene el idioma español Emilio, ¿qué nos podemos contar? Pues... pues... El de Ubico, que a ver ahora como será que presenta Creo que son smartphones, cascos, relojes de actividad física Un altavoz bluetooth ¿Altavoz bluetooth? Sí, altavoz Un altavoz bluetooth, tiene como un pequeño reloj, pulsera o algo así Y la verdad es que bastante bien Una locura El tema de la logística parece ser que es un poco caos En el sentido de que ayer Huawei Se quedó mucha gente fuera de elementos sin existencias Aparte de eso Nokia era un evento tan cerrado, tan pequeño Pero que sea un poco de gente Vamos a ver Parece que hay muchos medios pero no están preparados para tantísima gente Que hay, tantísimos medios que hay Entonces, bien Hemos podido saludar a algunos compañeros en el mobile Que lo vemos que es prácticamente de pasada De otro carnet de Youtube Y un poco más ahora vamos a grabar la entrada Para que veáis como se entra al Mobile World Congress Y luego continuamos Vale, vamos a entrar al mobile Esta es la entrada principal del Mobile World Congress Y vamos entrando para adentro Bueno, entramos aquí Aquí tenemos que estar Aquí vemos varias personas Aquí está el wifi Porque la gente dice ¿Cómo os conectáis? Este es el wifi Va, como va, a veces va bien, a veces va mal Y aquí sería la entrada que tienes que entrar con el pase Entonces, lo que vamos a hacer va a ser que me va a grabar Emilio Para que podamos entrar directamente y no te lo pierdas Y ya estamos dentro del mobile Ya hemos entrado, estamos subiendo ahora para arriba Vamos a los stands Vamos a los stands El stand más grande es el... Bueno, el más grande, el 3 donde está Samsung, LG... Bueno, las marcas sí un poquito importantes de móviles Y luego están los demás stands donde hay un montón de cosas Voy a hacer una palabra desde arriba para que veáis varias cosas a ver qué os parece Vale, pues ya estamos saliendo del mobile Son las dos y media He grabado varios vídeos He grabado Nokia, he grabado GioNi, he grabado los planos del LG G6 He estado en la presentación de Google, que han presentado un smartphone Y un altavoz y no tantas cosas Y esta noche tenemos cena con más móvil y unas Joygo Bueno, no recuerdo, pero creo que está más móvil Cena y copas de 9 de la noche a 3 de la mañana O sea, yo voy a cenar y de ahí directamente a dormir Porque si no es que no lo descansas Vamos a ver qué tal, porque he estado con bastantes marcas Pero para el tema de publicidad, por ejemplo Os voy a enseñar en futuros vídeos Cómo funciona la agencia de comunicación en España Con lo que llevan y eso También vamos a ir a ver a Energy System A, por ejemplo, en Alicante o Dependidor Pues sus instalaciones y cómo se manejan ellos Wiko, también vamos a ir a verles Eso después del mobile Es una cosa que estamos haciendo con las marcas Para hacer entrevistas en su lugar de trabajo Más tranquilamente esto Estoy mirando la pantalla, claro Lo que tengo que mirar es realmente aquí O sea que nada, voy directamente ya para afuera Y a lo mejor grabo luego algo de cena Bueno chavales, estamos aquí en la habitación del hotel Y los de Wiko me han regalado estas gafas Que no están mal, eh Y no me quedan mal estas gafas, eh Están bastante bien, eh No son las supergafas del mundo Pero Una gafita de sol Y me quedan bastante bien Hombre, para estar en casa No ir a salir con gafas de sol Cuando haga sol realmente No estar dentro de un sitio con gafas de sol Haciendo un tonto Pero Me quedan bastante bien, me gustan, eh Ahora vamos a una cena que ha hecho más móvil Cena y copas De nueve a tres Cenaremos Y luego ya Seguiremos para la casa Pero eso sí Que me voy a este móvil con un montón de agendas Mando un montón de agendas Un montón de pendrides Volver a girafos y cosas de estas Pero eso sí, móviles Nada de nada Este año Está una cosa bastante mal Para el tema de De regalar algún smartphone O regalar alguna cosita de estas Chavales Ya voy para la cena He quedado con Joaquín Con 15T he quedado ahora mismo Para coger un autobús Porque he cogido un autobús Y después el ferrocarril de Cataluña Bueno, no sé si os lo he dicho Pero estoy grabando con la Panasonic Z57 Creo que es el modelo Bueno, como siempre Si tenéis una línea de descripción Todos los vídeos los van a estar grabados Con esta cámara Panasonic Con una Lumis Creo que impacta Que está bastante bien Y ya haré un análisis Penítrico Para la cámara Y voy que Que voy súper justo Con la noche Cuando hay poca luminosidad Es donde más Le cuesta las cámaras enfocar Pero a esta y a todas las demás Voy a cruzar Que me encuentro con Joaquín ya Y ya no sé si grabaré algo De la cena De más móvil 9 y 10 ¿Qué hora es? 9 y cuánto Dijo Joaquín 9 y 12 de la noche 9 y 12 de la noche Y todavía nos falta Como 10 minutos para llegar ¿Por qué? Porque nos hemos hecho La picha un lío ¿Pero por qué? Porque hemos utilizado Google Maps Que no, que no Sí Google Maps es una basura Que aquí hay un tutti frutti Con el tema de No, es que aquí está El metro normal de Cataluña Y luego está El cercanías Que está lo normal Pero es que luego hay otro Ferrocarril aparte Aparte del cercanías Que es Ferrocarril de Cataluña Y hay un tutti frutti Montado Y la gente dirá ¿Tú estás tonto? ¿Es que es en Barcelona? Digo Oye, yo Tonto no estoy yo Yo llevo media dando vueltas Y es el cuarto año Que vengo a Barcelona O sea Tonto no estoy O sea Que cuando me lleguemos a la cena Me parece que no va a haber cena Que ya se han comido Androtube O sea que Entre el Open Terno Androtube Y el Open Tv Igual que el Open Tv Se han zampado la cena O sea que Vamos a ver que tal Pero que no es algo así Busca y todo se va Se han zampado la cena Los cabrones En vez de nadar Busca el camino ¿No? A ver Este chico se me meten No, le debo un vídeo Yo creo que Para el siglo XXII Se va a grabar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no tiene estabilizador Mira No, ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? No tiene estabilizador Que no estabiliza